Bueno, como las dos gabrielas dijeron, primero yo me interesé bastante por el proyecto de asociación Gaboni, porque siempre me interesó bastante los derechos humanos y esta es mi área que yo perquiso en Brasil. Y llegando acá, yo tuve que hacer un recorte, porque es un tema muy grande, muy amplo, yo quería hacer un recorte para hacer una cosa más específica, porque no tenía mucho tiempo acá en Brasil, acá en Argentina, para pesquisar sobre todo. Entonces llegamos a un consenso y resolví, en el caso de la ley de medios, que es un tema muy actual, como Gabi dice, tiene una conexión con el gobierno de la dictadura. Entonces yo hice esta pesquisa y voy a comenzar mi charla ahora. Primero quería pedir perdón por mi malo español, voy a cantar un portuñol aquí, despacio, creo que ustedes conseguen entender. Yo voy a dividir la presentación en tres partes. Primero una introducción sobre toda la importancia de la ley de medios, después un antecedente histórico sobre la ley de radio difusión de la dictadura, con el crecimiento de los monopolios mediáticos, y llegando ahora a todo lo que está sucediendo en el actual, con la política de Macri, todo lo que está causando a la democracia de la dictadura.